Tenemos que hablar de otro episodio lamentable, ocurrió en la zona de Curuguatría, este último fin de semana, en medio del festejo de una boda, se reportaba el atropellamiento y deceso de dos menores de edad que estaban participando de esta fiesta, Roberto, el protagonista, el conductor de un vehículo que realizó una maniobra imprudente. En realidad era un invitado, sí, sí, alcoholizado, pero el dueño del vehículo era el amigo, que le dice, ahí me pide mover, yo no me quiero ir, le da, entonces él dice, yo no sabía, evidentemente que maneja muy mal, encima tomado, me equivoqué, en vez de apretar el freno, apretó el acelerador. Resultado, dos víctimas fatales. Así, terrible. Emi Báez tiene los detalles, adelante Emi. Muchas gracias Silvio, un saludo cordial a la voz y a Roberto y a toda la teleaudiencia. Es así, el accidente fatal se produjo cerca de las 22 horas en la zona conocida como Coetí, San Blas, distrito de Curuatu. Estaban los invitados compartiendo, pasando un lindo rato, posteriormente ya iban cada uno a sus casas, cuando uno de los invitados, este joven José Rojas, de 26 años, movía el vehículo de otro de los invitados. Posteriormente ya confunda aparentemente el freno con el acelerador e impacta contra la vivienda y en ese momento se produce el deceso de dos de los menores de edad. Hablamos de Camila Belén Cañiza, de 7 años, Elba Saracho, de 17 años, quien murió camino a Asunción y el menor Luis Saracho, de 7 años, quien se encuentra grave en el hospital del trauma con politraumatismo de cráneo encefálico. Hablamos con el fiscal del caso Lucrecio Cabrera, quien imputó al conductor José Rojas por homicidio culposo. También podría imputar al dueño del rodado. Escuchemos. Hemos presentado la imputación contra José Rojas Montiel por homicidio culposo. Ya está a disposición del juez penal de garantía, quien deberá imponer las medidas cautelares conforme a lo que establece el artículo 242 del Código Procesal Penal. Solamente tenía que mover del lugar el vehículo. El muchacho aparentemente no tenía un buen manejo de este tipo de vehículo que tiene sus cambios al lado del volante. Y en vez de frenar, aceleró con todo. Y aceleró con todo porque tiene que haber sido bastante fuerte el impacto para que pueda derivar una pared. Escuchamos al fiscal Lucrecio Cabrera con respecto a la imputación de este joven y también podría ser imputado en las próximas horas el dueño del rodado, identificado como el señor Obdulio Montiel. Aparentemente sería pariente de este joven José Rojas. Vamos a escuchar también a los familiares de las víctimas. Hablamos de la abuela de estos menores y también la mamá. Ellos relataron cómo ocurrió el percance y piden justicia, pues refieren que no fue un accidente y que el hecho se produjo intencionalmente. En la vida de los emigrantes, que nos dio un poco de agua. porque la fiscal la camión la camión la camión la camión la camión Los familiares refirieron que se van a manifestar frente a la Fiscalía para pedir justicia. En tanto, recordemos nuevamente que José Rojas fue imputado por homicidio culposo. Él se había retirado de la fiesta, huyó prácticamente luego del accidente y posteriormente se presentó con su abogado. Allí le realizaron la prueba de alcotés que dio positivo con resultado de 0,119. Él ya queda a disposición de la Fiscalía, compañeros.